No, mire, como tenemos conocimiento, Cajamarca estamos en cuarentena focalizada. Por lo tanto, los días, los domingos, hay la orden de inamovilidad social obligatoria. No debe salir. Sin caso la gente saliera, que sea por algo básico, ¿no? En este caso, de repente, estamos hablando de salud, nada más. Porque ya la alimentación, se supone que el resto de semana ya se ha previsto eso, ¿no? En todo caso, la policía va a ser, de acuerdo a las disposiciones que ha dado de nuestros ministros del interior, va a hacer cumplir este mandato y vamos a poner las multas. Las multas porque aquella persona que incumple, que salga el día domingo, que estamos en una inamovilidad social obligatoria, es más de 6.000 soles, ¿no? Más de una UIT. Por lo tanto, yo exhorto a la población para que no salga ese día y no la policía le esté aplicando una multa, que en este caso es un monto muy elevado, ¿no? Más de 6.000 soles. Así mismo también, es el día domingo, ya el ministro interior ha autorizado para nuevamente regresamos a que tienen que sacar un permiso vehicular para que puedan circular, pero solamente las actividades esenciales de ese día, ¿no? Por ejemplo, lo que es medicina, por ejemplo, lo que es el área de, por ejemplo, de abastección de combustible, o actividades esenciales como era anteriormente. Yo le exhorto a la población para que nos ayude a cumplir, ¿no? Estas disposiciones de nuevo gobierno, ¿no? Que hará a nivel nacional. Así mismo también le informo a la población que hoy día nos hemos reunido acá con nuestra municipalidad a través de las áreas de serenazgo, a través de la área de desarrollo económico que tiene que ver con los mercados y también con fiscalización. Y nos hemos reunido también con nuestro decreto peruano y también con la fiscalía de prevención. Y la policía en lo que es en diferentes áreas, tanto carreteras, la asociación en público. ¿Para qué? Para nuevamente retomar los controles, nuevamente retomar algunos operativos pendientes a que se cumplan las disposiciones nacionales y que se cumplan los protocolos. No se puede permitir que haya, por ejemplo, gente que se dedique a hacer reuniones sociales. Está prohibido cumpleaños, bautizos, matrimonios, fiestas patronales. Está prohibido lo que es la pelea de gallos. Está prohibido lo que es jugar furritos en determinados campos deportivos. Eso es atenta, no contagiar. O sea, se van a contagiar simplemente en esas reuniones. Y eso está prohibido. Está prohibido porque estamos en estado de emergencia nacional. Y así mismo también hay actividades que están prohibidas. Por ejemplo, el transporte interprovincial. Tenemos información que hay gente que está viniendo de Mamamarca, Chota, o de otras provincias. Y a veces se bajan, ven a la policía y se bajan medio kilómetro antes y de ahí toman otro carro. Vamos a ver un trabajo de inteligencia y vamos a intervenir. Si en caso quisieran algo esencial, también tendrían que pedir el permiso respectivo. ¿Para qué? Para que la gente que ingresa a Cajamarca sea pues con la prueba rápida. Es lo que queremos. Que haya el control de acuerdo a los protocolos. Asimismo, vamos a fiscalizar algunos establecimientos de acá de Cajamarca. Si bien es cierto, acá Cajamarca estamos en la primera y segunda fase de la operación económica. Pero la tercera fase, se dio en los primeros días, pero después con el derecho supremo 116, que entró en cuenta focalizada, no estaría autorizado. Por eso es que el transporte interprovincial no está autorizado. Los restaurantes en su 40% tampoco estarían autorizados. Solamente estarían autorizados en lo que es de libre nada más. Creo que esa ya nuestra municipalidad va a ser la aclaración respectiva para que la gente cumpla con lo que está dispuesto en los protocolos y en las disposiciones nacionales. Es un trabajo ya de conciencia de la misma población cajamarquina, pero ¿es necesario ya que se impongan estas multas para un poco llamar la atención a la población cajamarquina general? Así es, mire, hoy día nos hemos reunido con el área de fiscalización, con el área de lo que es el desarrollo económico, con el área de transporte también, con el área de transporte de nuestra municipalidad. Y hemos acordado hacer los asoplativos respectivos. Está bien, de repente hay gente que conozca o esté confundida, lo vamos a aclarar. Pero si hay gente que es renuente, no quiere acatar, vamos a imponer las sanciones de multas respectivas o clausuras, o si fuera el caso, si en caso ya cometen un delito, vamos a poder detenerlos de acuerdo a lo que corresponde a la ley.